No, no, no digas eso porque me pongo nerviosa. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Por qué? Arranca, bolada. No, no. ¿Qué pasa? No, no, no anda, bolada. ¿Vos viste que había un chabón ahí? ¿Qué era eso? ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no!